y el 2 ponte atrás del árbol y obviamente no piques tranquilo chul quedate ahí porque el tiene desnivel y el te puede cagar aprovecha ahí ya aprovecha para pasar al siguiente árbol y cual es el siguiente árbol adelante 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 corre corre ahí esta hay uno parale no me presiones ahí esta sigue 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 no me grites metete carga la alarma tranquilo que quedan 6 y vos donde estas boludo juegas sin piquear me estas asustando no tengo muros no piques entonces no te rebeles otra derecha si dejas de apuntar esperate adelante 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 en cara a los 5 evalada tienes chaleco incorporado porque estas mas duro que el turri v a la pared a la izquierda a la izquierda metete a la pared con 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 12 12 12 12 12 13 12 13 13 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 16 16 16 16 19 19 19 20 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 21 21 22 22 20 20 21 20 21 21 22 22 22 22 23 23 24 24 20 20 22 22 23 22 22 23 22 23 23 25 25 Ese subió, no se ve como lo va a matar ahora Ahí está, aso, y otro Pará, ¿qué haces, boludo? Aguante, creo que tiene que poner en la camiseta ¡Cállate, cállate, cállate! ¿Por dónde? Para, 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 por la escalera, va a subir Ahí está, subiendo, subiendo Bien, bien, remátalo, remátalo Revime, revime, revime Bien, Pato con la pared Muy bien Revime, hijo de puta Estamos al lado Hola Hola, su mamá está ahí Estamos al lado, papá, estamos al lado Estamos al lado No sube, no sube No, 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 está en la pared sin luz, pendejo Está acá atrás, está acá atrás Cuérate, cuérate, cuérate No tengo, no tengo más, no tengo más Ignacio, prepárate con tu arma, prepárate con tu arma ¡Yo estoy preparado! ¡Para, para, para! No maté, para Está ahí, está ahí, no, no, no Está ahí nomás, está ahí, no... Ignacio de mierda, Ignacio de mierda ¡Que chucha rompe la pared, idiota! ¿Por qué rompe la pared? ¿Por qué chucha la rompe, huevo? Mira su vida, no me jodas, huevo no amigo si vos la pensaste a romper la pared porque la dejaba ir para cargar romperla y salí con bala es que todavía es falta de comunicación voy a dejar la primera rota claro, está bien huevón este me paré contra duro come la pinza no me rompan los huevos la madre por favor, la tenés ahí por favor yo si la tengo Ignacio, póntela